¡Suscríbete al canal! Salí a la familia para una novena Salí a la familia para una novena Y Juanita y yo haciendo la cena Y Juanita y yo haciendo la cena Pero bueno Más de la familia salieron para el río Más de la familia salieron para el río Y Juanita y yo cuidando al bollo Y Juanita y yo cuidando al bollo Si le gusta ¡Suscríbete al canal! Salí a la familia para una novena Salí a la familia para una novena Y Juanita y yo haciendo la cena Y Juanita y yo haciendo la cena ¡Ay, Poblito! ¡Juanita, mi hijo! 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 ¡Juanita, mi hijo!